La voz del Ghetto Con mano y corazón, orgulloso ser de barrio Represiona mi nación, suena mi gueto En la historitación, suena mi gueto En representación, suena mi gueto Con mano y corazón, orgulloso ser de barrio Represiona mi nación Yo soy la calle, la voz del Ghetto en carne viva Represento a Venezuela y a todas sus esquinas Mejor es clima porque el tiempo se termina Música desde un estudio directo para la tarima Soy un guerrero que hago lo que me propongo Quítate de nuestro lado Que tú eres un estorbo Soy un rapero serio que no malinformo Y no canto música Pa' que lo escuchen unos sordos Lo hago pa' que la gente consenticen Y de vez en cuando hago ganza Pa' que se repricen Que hay mucha gente que habla de este movimiento Sin saber que pa' nosotros Que esto es un sentimiento Así que no abre lo que yo te digo Que en tu boca no cabe lo que yo escribo Mientras yo sigo Tú vas que retrocesendo Para que nunca entiendan lo que yo estoy escribiendo No te equivoco a mi dirección online de paro Mucha calma, mucha droga Es lo que se vive a diario Este buco en ti hablándole de realidad Como la voz de esta gente que no puede hablar La voz de la calle Represen el elemento Pa' que vean Venezuela Sí, tenemos talento Con mi flow yo me enfrento Relatando el argumento Como en la asamblea Discutiendo parlamento El rap es mi alimento Parado en el pavimento Contra la muerte y la vida Pisando el documento Por ti siempre lo lamento Las preguntas las comento El vi siempre lo reviento Como todas cosas Siempre tiene su reclamiento Pero de esta canción Apenas es un fragmento La mucha y la palabra Siempre las incremento Comiendo el establecimiento Un declán de movimiento Este es mi fundamento Pero eternamente Este es mi testamento Excepto Correcto y cierto Indirecto El tema manifesto Esta es la voz de mi gueto La voz de mi gueto La voz de gueto En la improvisación La voz de gueto En representación La voz de gueto Con mano y corazón Orgulloso ser de barrio Represiona mi nación Suena mi gueto En la improvisación Suena mi gueto En representación Suena mi gueto Con mano y corazón Orgulloso ser de barrio Represiona mi nación La voz del gueto Eso es lo que represento Avenida, callejones Vereda tras sentimiento Que se plasma en paredes Mano arriba la cultura Radioactivo Family En honor a la pintura Las brochas, el foin Las latas y galones Que si no hay dinero Se cuadra con los fumones Gente honrada, humilde Que siempre echó a pa'lante Deportistas, grafiteros Breaker y cantantes La vida, la verdad Solo un camino Casas, techo, de sí Bloques y ladrillos Talento radiactivo Eternamente bendecido Bronca entre zonas Problema entre vecinos La voz de la bicha Replicando el concreto Si algún día me muero Me iré con respeto Sueño esfuerzo Y mucha experiencia Sembrando los valores Aquí en tu conciencia Siempre agradecido Alias de los cielos Alabado sea su nombre Y a nosotros Venga el reino Suena mi ghetto Y en la voz a diario Orgulloso siempre seré Por mis venas De ser barrio La voz de la calle Suena, esta me la rino Visto años de raperos No por delito El rato vino A pupilo Los elimino Yo soy Nebel Radiactivo En la calle ando activo De todas aquellas brujas Que se montan por las mujas No te cuenta Que yo veo como si fuera tu puta Así que se esconda El rato en tu cerebro Suena como una bomba A mi no soy muleta Me lanzo al tiro Y me cubro con mi libreta Miles de improvisaciones Una que otra canciones Deja ya Tu mundo de ilusiones Mira un feo Al que no le guste Bueno Le saco el dedo Sin paranduleo Pelazo a los cristales Del que no le gusta Bueno Que le esté por ahí Quien se monta en el ring La partillo Ahora le toca a Odin En mi turno del partido Y representa mi favela Haciendo que todas sus críticas Queden bajo mi suela Sigo dando vela Y remontrando mi talento Represente cada uno de los Cuatro elementos No te miento Me paro en el pavimento Es que juegues más que música Y fue un sentimiento Lamento Si no entienden el concepto Ustedes son muertos vivientes Y yo soy un Dios perfecto Correcto Este es mi fundamento Haciendo que conmigo Surja el movimiento En la calle Míres de competiciones Pero sé que con mi canto Voy tocando corazón Filosofía Sabiduría Jerarquía Melodía Poesía Supremacía Psicología Es lo que hace de mi Toda una maestría Sin decirle grosería Dime tu quien lo diría Que después de este tema Me busca la policía Cada día Subo Un nivel Pero sé Que pego duro Como un tren La parto en el freestyle La parto en el papel Muchos me tienen respeto Por ser de eso Con que te se lo digan Si En represa En la voz del gueto Yo En represa En la voz del gueto La voz del gueto En la improvisación La voz del gueto En representación La voz del gueto Con mano y corazón Orgulloso ser de varios Representan a mi nación Suena mi gueto En la improvisación Suena mi gueto En representación Suena mi gueto Con mano y corazón Orgulloso ser de varios Representan a mi nación Suena mi gueto Suena mi gueto Suena mi gueto Así suena mi gueto Como suena el tuyo Wow